Seguimos con esta mañana en la revista y hay una polémica que ha sucedido luego de la intervención a Palma Sola y de haber encontrado la Casa Blanca donde vivía el reo denominado como el Oti, que era quien mandaba en el penal. Luego de anunciarse que esa Casa Blanca será destinada a una universidad, ¿qué pasó con los objetos, con los bienes que estaban dentro de esa casa? Para explicarnos el tema y hablarnos de eso, está con nosotros el doctor Otto, ¿cómo está? ¿Cómo está, Angélica? ¡Qué lindo verla, oiga! ¡Gracias! Estamos aquí, oiga, queremos agradecer a este canal, el UNITEL, la verdad que siempre abre las puertas para todo esto, para que uno se le informe. Le cuento que tengo aquí al heredero del Oti. ¿Al heredero del Oti? ¡Exactamente! ¡Es su hijo! Vendría a ser como su hijo Opa, digamos, ¿no? Pero por favor que pase para que todos lo conozcan. Ahí está, venga aquí al medio, no sé por qué. Gracias, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señorita Angélica? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto conocernos, oiga! Mira, nosotros ya siempre en Palamazona no nos perdemos, oiga, la revista es espectacular, sale de allá. ¿Él es el hijo del Oti? ¡Exactamente! Yo soy Oto. Ajá, ¿y él? Otito. Otito. ¿Y el reo se llamaba Oti? Oti, sí, sí. En realidad yo entré con otro apago, digamos, ¿no? ¡Zorro sin suerte! Me decían a mí. Pero como fue, empecé, digamos, a hacer el chupamedia de Oti, ya me empezaron a decir el Oti, el Oti por chupar, digamos, ¿no? Oto, Oti, Otito. 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 Ah, y cuando quiera hagamos un angeliquito. ¿Casualidad? ¿Verdad? ¿Casualidad no sé? Pues ya eso es cosa del destino, digamos, ¿no? Ah, bueno. Pero aquí es la cosa, ¿no? Aquí estamos con el doctor que me dice que todo me corresponde a mí. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa con todos los bienes, los muebles, las cosas, los electrónicos que estaban dentro de la Casa Blanca de Oti? Bueno, vamos a hacer algo que siempre el Oti quería, ¿no? Y la obra de Oti es que él quería que todo se distribuya y se vuelva a quinto por inal. Ah, ¿se va a quedar entonces con usted las cosas? Lo vamos a rematar, señorita Vigélica, y por eso queremos agradecer a su canal. Estamos con todo preparado ya para hacer los remates, digamos, de todas las cosas que tenemos que ver. No, espere. Porque mal, que mal cuesta ser pícaro. No vaya a creer usted que uno nace así. Por lo menos ustedes, digamos, que salen a la tele, son talentosos. El pícaro le cuesta, porque uno la está sudando, la está pensando meses de meses. La está corriendo, la está corriendo. Y la suda uno, ¿no? Porque cuando no sale, ¿dónde va? A la chirola. Entonces no es fácil el cargo. Bueno, por lo tanto, empezamos con el primer artículo, por favor, si pudiera pasar acá, mira. Adelante, por favor. Ay, no, no, este nodo, esto, por favor. Esto se tiene que ir, lo que tiene que ir porque hay que arreglar. Esto es parte de la casa que él tenía, uno de los lujos de tanto. Y el cuadro, Karen, como que lo esté viendo al pobre Oti, todos los días lo miraba, ese cuadro. ¿En serio le gustaba la Mona Lisa? Sí, pero él pensaba que era Gabriela Montaño. Engañado al pobre. Lo miraba y decía, ahí está el Gabrielito Montaño. Pero bueno, ni modo. A partir de ese momento empieza el remate de este. Mucha suerte, señorita Angélica. ¿Cómo estamos perdiendo entonces? A la una, a la dos. ¿Quién ofrece 500, 500, 500. Sí o así, ahora, aquí está el cuadro, Mona Lisa, acá en la característica de Gabriela Montaño. Atención, llame al 800, 110, celda número 4. ¡No! Así está, señores, señores. Tenemos 500, 500, 500, 500, ponlo acá a la red. ¡No! Es cierto, va adelante, va adelante, va adelante, carayos. Ahí está. ¡Fermi dice 700! ¡No! 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 150 bolivianos a la dos, 850 bolivianos, 22, carayos. Agárrelo, doctor, por favor. ¡Ay, que me duele, por Dios! ¿Cómo lo van a hacer? O sea, Gabriela Oviedo, se lo entrego, por favor. ¡Se lo entrego, por favor! Ahí tiene para usarla, para ser hermoso. ¡Ay, siguiente, por favor! Ahí está, el televisor, el televisor se lo van a hacer. ¡Ay, no, este no, doctor, por favor! ¡Oiga, este está bonito! ¡Dire! ¡Hacían cola los presos por entrar a ver la tele! Aquí, miren, espectacular, lo tenemos en HD. ¡Unitelen en HD! ¡Unitelen en HD! ¡Unitelen en HD! ¡Miren, Palmazola, ¿qué está haciendo? ¡Está mostrando! ¡Ay, ya! Oiga, ¿sabe qué? Todo el mundo peleábamos para ir a ver, sobre todo, la parte del clima que hay, si le contara, cómo mirábamos. ¡Vémoslo ahí! Pero bueno, ¿sabe qué? Por ticket, porque como la señorita Nabel se mueve tanto, un grupo veía las partes del norte, ya cuando iba a hablar de la zona del sur, otro grupo entraba porque todos querían verlo. Doctor, ¿sobre la base de cuánto va a ser el televisor? Sobre la base de 1200 pelados. ¿1200 pelados? Ok. A partir de este momento, adelante, señorita. ¡Ay, no quisiera! Atención, comenzamos, 200, ahí tenemos el televisor, 1200, ¿quién dijo 1200? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Perfecto! 1200 para el chito, quiero 1300, 1300, 1300, por el teléfono, se puede ver en HD, en super el aire, se hizo, ¡ay, 300! ¡Ay, 400! ¡Ay, 400! ¡Ay, ya está el chino, 1400! ¡Ay, 400! ¡Ay, 500 para niños, bola, espectacular! Este televisor, el único que sale en el final de enero, Permis Tamala. ¡Telavisor HD! ¡2600 para mí, para verse a colores! ¡1600 para mí, para verse a colores! ¡A color, bien HD! ¡Sí! Barato, muy barato, pero muy barato, pero muy barato. Habíamos quedado arriba de los dos mil, por lo menos. Ya está vendido, ya está, ya está. Bueno, está bien, señorita. ¡Ay, con el dolor de mi alma, se lo van a llevar el televisor! ¡Por Dios santo! Bueno, y hay algo que también nosotros queríamos mucho, porque nos juntaba y nosotros amamos el deporte, así que después de hacer deporte, uno dormía, ¿no es cierto? ¡Sí! Y este colchón, este colchón... ¡Ay, que no, por favor! ¡Por favor, ahí tenemos la imagen! ¡No lo hemos podido traer porque es bastante grande! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo hemos podido traer porque es bastante grande! ¿Entenderá usted, no? Este colchón de agua, donde oiga, era un paraíso, le digo ahí. Pero, ¿sabe qué? ¡Qué bonito! Daba por lo menos para cuatro revolcones a la derecha y cuatro a la izquierda. Te lo digo yo, que hemos estado ahí brincando en ese colchón. ¿Sabe qué? Usted pone el vaso de leche ahí y no se cae. ¡Un espectáculo! Ese doctor se lo voy a pedir, por favor, sobre la base de 3.500 bolivianos. ¿Sobre la base de 3.500 a la una? ¡Hola! Al llamó desde Milán. 5.000 ofrece la señorita Angu. ¿5.000 pesos? 5.000 dice Anabel Angu. Ah, pero es entendible, porque esas Anca malas del otro... ¿Se lo vende directo? ¡Véndalo! ¡Vendido a la señorita Anabel Angu! ¡El colchón, qué mierda! Así nos vamos a... Estaremos pendientes de lo que suceda con este tema. Así la pasamos esta mañana de jueves 26 de abril. Continuamos con más aquí en La Revista. ¡Gracias! ¡Gracias!